Saludo cordial para usted y todos los televidentes. Claro y contundente es el Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, al afirmar que la existencia de 63 Contralorías Autónomas e Independientes en Colombia no permiten realizar un control fiscal como debería hacerse en el país. Por el contrario, eso le permite a los corruptos seguir desfalcando los bienes del Estado. Tenemos una situación absurda de existencia en Colombia de 63 Contralorías. La Contraloría General de la República, 32 Contralorías Departamentales y 30 Contralorías Distritales y Municipales. Esas entidades son autónomas e independientes cada una y no puede haber dentro del contexto que existe en el derecho comparado esa posibilidad de que existan 63 Contralorías. La propuesta es una gran reforma constitucional y que haya una Contraloría Única, una Contraloría General de la República, no hay un solo ejército, una sola policía, una sola fiscalía, porque este es un Estado de derecho centralizado y no un Estado federal para tener esa estructura.